Porque si los medios de comunicación tienen un papel importante en la tarea de la conformación de un pueblo bien gobernado, bien ordenado, bien administrado. Ustedes tienen la cultura de la solidaridad, de la fraternidad, la cultura de la justicia, la cultura de la democracia. Es impresionante que la misma PGR diga que se han 105 periodistas asesinados en México. Dato oficial. Rich, Marcilina Rodríguez, Filiberto Álvarez, Javier Valdés y muchos otros que no están aquí.